¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, y como ya viste en la descripción del video, mi querido patán, te traigo la última versión de tu WhatsApp estilo iPhone, explicado con sus ventajas y sus desventajas, como a ti te gusta. Así que de una vez, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Con este WhatsApp estilo iPhone, no solo podrás hacer que tu WhatsApp se vea idéntico como si tuvieras un iPhone, sino que además, puedes ver mensajes eliminados, estados eliminados y descargarlos. Y además, viene con cifrado de extremo a extremo. Obvio que tiene mensajes bomba, y podrás reaccionar a los comentarios de tus contactos. Y no solo eso, además, tiene los emojis completamente actualizados. Y en la parte superior, una novedad, vas a poder ver quiénes te están bloqueando y quiénes te están desbloqueando, mi querido rufiancito. Como ves, aquí te va a indicar quién te bloqueó y te desbloqueó, y además, te va a indicar a qué hora. Ideal para gente tóxica como tú, mi querido patán. Esto es bien sabrosito. Si es la primera vez que vas a instalar tu WhatsApp estilo iPhone, lo primero que debemos hacer es crear una copia de seguridad en nuestro dispositivo. Para eso, entramos a nuestro WhatsApp normal, todo aburridón, y vamos a la parte superior, a los tres puntitos. Aquí escogemos las opciones de ajustes, y luego nos dirigimos a chats. Y dentro de chats, vamos a bajar hasta la opción que dice copia de seguridad. Y una vez que entremos a copia de seguridad, vamos a fijarnos principalmente que dentro de las opciones de configuración de Google, hay que verificar que la opción guardar en Google Drive esté como nunca, o en todo caso, solamente cuando toco guardar. ¿Por qué? Porque si no, cuando hagas clic en guardar, se va a crear una copia, pero en el Drive, no en la memoria interna, que es la copia que tú quieres. Y mírala ahora, tiene que ser la hora actual para que verifiques que se ha creado correctamente. Y una vez que tenemos la copia de seguridad, ¿qué procede? Pues vamos a desinstalar el WhatsApp normal. Para eso, hacemos clic sostenido, y le damos a la opción desinstalar. Aunque claro que tú también lo puedes hacer desde la Play Store. Yo lo voy a hacer acá porque últimamente no he notado diferencia desde aquí, o desde la opción de desinstalar de la Play Store. Y listo. Y ahora para descargar el WhatsApp estilo iPhone, vamos al enlace que te dejé en el primer comentario. Vamos a bajar un poquito porque eso es una ayuda textual. Y vamos a buscar este botón rosadito que dice descargar aquí WhatsApp estilo iPhone. Hacemos clic, aunque claro, abajo están mis temas personalizados. Hacemos clic y nos va a llevar directamente a la descarga de Mediafire. Bueno, en mi caso, yo ya lo había descargado, así que no lo voy a volver a hacer nuevamente. Y una vez que lo ejecutas, es analizado por el Play Protect y te dirá que es una aplicación segura. Y ahora vamos a abrir. Pero antes, tenemos que hacer un pequeño artificio. Hacemos clic sostenido sobre nuestro WhatsApp estilo iPhone y vamos a información de la aplicación. O también podemos entrar por el administrador de aplicaciones. Lo importante es que vayamos a la sección de permisos de la aplicación. Aquí le vamos a dar todos los permisos para que nuestro WhatsApp funcione correctamente. Almacenamiento para que encuentre la copia. Cámara para que podamos hacer nuestras videollamadas. También vamos a ver los contactos para que pueda reconocer los datos y los contactos que tenemos en el equipo. Llamadas para las videollamadas también. Bien, micrófono para los mensajes. También vamos a tener que activar los mensajes para que se pueda activar la copia que vamos a restaurar de nuestro WhatsApp. Teléfono para que pueda acceder a la lista de contactos. Ubicación no, porque te lo va a pedir cuando quieras compartir ubicación. Y ahora regresamos a nuestro WhatsApp y vamos a aceptar y continuar. Vamos a llenar nuestros datos como siempre lo hacemos en cualquier instalación de WhatsApp. Y luego del mensaje de confirmación ya podemos ver nuestra copia de seguridad encontrada y vamos a esperar hasta que se restaure. Y eso sería todo. Ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone en Android. Y lo único que faltaría sería que escojas si quieres el tema claro o el tema oscuro. Una vez que seleccionas ya va a cargar tu WhatsApp con esta configuración de tema que tú hayas escogido mi querido patán. Y si te ha gustado el video déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. Gracias por ver el video.